Bar, Restaurante, La Terraza te espera, sí te espera, con el cóndor regalón y su Campeonato Nacional de Karaoke 2017. Te esperamos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde con Mario Karaoke Internacional. Aquí vamos a estar esperando tu voz. Ven a cantar con nosotros, ven a ganar premios, ven a clasificar. Recuerda que tu voz debe estar el 19 de septiembre allá en Casino Fiesta. Te esperamos.